Tardaron mucho, pero lo ratificaron. Con justicia, Ricardo Cadena seguirá siendo el técnico de Chivas. Y le pregunto a Eduardo de la Torre, ex figura del Guadalajara, si piensa que Cadena puede hacer campeones a las Chivas. Yayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, André, buenas noches. Un saludo para ti, para todos los compañeros y la gente que está allá en su casa. Yo lo veo complicado con Cadena y con cualquier otro, ¿no? Creo que Chivas todavía le faltará algo más en su plantel como para aspirar verdaderamente a un campeonato, más allá del técnico que tenga. Yo creo así, pero bueno, creo que por lo demás, Cadena puede ser el indicado en este momento para subir ese otro escalón que hace falta en la institución para aspirar más seriamente al título. Por ahí vi el comunicado, ¿no? A tope con Cadena, ¿no? Yo es el único que difiero. Creo que a medias con Cadena. Porque la verdad, por el tiempo que lo están contratando y por el momento en que lo hacen, ya después de haber charlado con otros técnicos, pues yo no lo veo que estén a tope con él. Y va a tener que tener un buen inicio. ¿Hablaron con otros técnicos? Por ahí se mencionó mucho lo de Diego Aguirre. Cuéntanos, cuéntanos. Antes de ir a Cruz Azul. No, una cosa es que los tengas en cartera y que más o menos sea un candidato y otra cosa es entrevistarlo, ¿no? Allá a reunirte. Pero bueno, más allá de eso, Cadena está listo. Yo creo ya yo que es una buena decisión. No, por supuesto que es una buena decisión. Es una buena decisión. Pero yo creo que cuando estás más convencido, esa decisión y ese convencimiento te va a ayudar para que en el momento complicado, si es que lo hay al inicio, lo soportes. Si no estás tan convencido, el momento delicado te tumba rápidamente. Fabián, ¿está? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Podrá Cadena hacer campeón al Guadalajara? Es muy difícil. Saludando a mis compañeros, a la gente en casa. Muy de acuerdo con lo que dice el Yayo. Creo que es muy complicado. Es lo mismo que pasó con América. O sea, el comunicado lo deja ahí, solamente en un torneo, viendo qué pasa. Seguramente tendrán una segunda opción. Pero me parece que, bueno, se lo merece por la... Por cómo trabajó en los partidos que tuvo Cadena con el equipo. Se vio diferente. Le traen jugadores que pueden ser importantes, tanto como Mozo como El Oso, que vuelve a Guadalajara. Pero para ser campeón, Andrés, le falta muchísimo todavía. Por ahí nos puede sorprender, pero Cadena que sea campeón con este equipo, lo veo muy difícil. Salim Chartouni, buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches para ti. ¿Cadena puede ser campeón? Cadena sí, el tema es el equipo. Yo no sé si tenga las herramientas suficientes para poder competir con otras instituciones que en mi parecer tienen mejores planteles. La temporada con la que fluyó, los resultados que consiguió, el temperamento que mostró, todo indica que es un muy buen técnico. Y que les acojo un plantel que estaba muy distraído con otros aspectos, no los futbolísticos necesariamente. Yo creo que Cadena es un gran técnico, pero para ser campeón de las Chivas necesita muchos otros refuerzos. Fernando Ceballos, buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Puede Cadena ser campeón de las Chivas? Ya lo mataron todos, ya dijeron que no hay cómo, que es imposible, que no hay con qué. A ver, con la plantilla que tenía Cadena, y llegando tarde, porque el año se lo dejó en el fango al equipo, el tipo los puso en sexto lugar, empatado en puntos con el América, que fue cuarto y con Puebla, y hoy tiene dos refuerzos que ven a apuntalar al equipo. Sí, Cadena con lo que tiene puede ser campeón de las Chivas, ¿por qué no? ¿Puede pelear por el título? Sí, puede. Sí, puede. Se está viendo con mucha nostalgia, Andrés. No, sí puede. ¿Por qué no? Es que me da gusto. ¿No compitió Cadena con el rebaño? Fernando. Cuando llegó el partido, el importante, el que lo pasaba, cuando compitió con el equipo bien armado para ser campeón, ahí quedó. ¿Compitió con Atlas? Me da mucho gusto que no te contagies de los chutapelotas. La verdad, me da gusto. Es que una cosa, hablar con el corazón. Es que estoy hablando con el corazón. Y yo también estoy hablando con los dos. O sea, con los refuerzos que llegaron, no se puede pensar que Chivas va a estar mucho mejor esta temporada. Va a estar en el mismo lugar. Fernando, mira, ser interino es una cosa. Puedes tener un envío anímico y futbolístico como lo tuvo Cadena. Pero ya después armar un plantel, planificar la pretemporada. Está mal armado el plantel. Les faltaba un lateral volante por derecha y vas por el mejor de la liga. No sé, me refiero al técnico, porque no tiene esa experiencia todavía en primera división, dadas las obligaciones que tiene Guadalajara. Porque Guadalajara tiene que tener la expectativa muy alta. Agarró al equipo deshecho y lo metió a la liguilla. Pero ya está bien, pero si eso le gana la renovación. Cuando vemos las imágenes de la llegada de Alan Mosso a Guadalajara. Pero también bájale dos rayitas. Te veo cada vez que hablas de Chivas, te vuelves loco. Es que veo mucha desilusión en la mesa. O sea, hoy es día de alegría en Guadalajara, presentan refuerzos, ratifican al técnico que hizo bien las cosas. Hay cosas para creer en Chivas y aquí en la mesa matan al Guadalajara.